Bienvenido, vamos a mostrar cómo traducir artículos de Wikipedia usando Content Translation, nuestro traductor de contenidos. Si todavía no tienes una cuenta, lo primero será crear una cuenta de usuario de Wikipedia. Es realmente rápido. El siguiente paso será acceder a la sección Beta. Allí puedes encontrar múltiples características experimentales en las que estamos trabajando para mejorar Wikipedia. Encontrarás información y formas de proporcionar comentarios sobre cada una de ellas. Aquí está Content Translation. Tras activar Content Translation, no olvides guardar los cambios. Es posible que tengas que repetir el proceso de activación para los diferentes idiomas que utilices, ya que la configuración de las características Beta es diferente en cada edición de Wikipedia. Una vez que actives Content Translation, podrás usar las herramientas de traducción. Las puedes encontrar a través de la página de contribuciones, accesible desde la parte superior junto al nombre de tu usuario. Únicamente necesitas seleccionar Traducción de la lista de contribuciones para acceder al panel de traducciones donde trabajar en traducciones nuevas o las traducciones existentes. Vamos a crear una nueva traducción. Únicamente necesitas seleccionar los idiomas y el artículo a traducir. En este caso, traduciremos el artículo Garam Masala del español al catalán. Cuando comienzas una traducción, accedes a un editor con tres columnas, donde puedes ver el artículo original a un lado, puedes editar tu traducción en la columna central y hay una tercera columna con instrucciones y diferentes herramientas de traducción. Puedes añadir párrafos a la traducción simplemente haciendo clic junto a ellos en la zona de traducción. Traduce tanto o tan poco como quieras en tu traducción inicial. Para los idiomas con traducción automática, una traducción inicial se proporcionará cuando añadas un párrafo. Las traducciones iniciales son útiles, pero debes asegurarte que el contenido se lee de manera natural en tu idioma. Cuando trabajas en una frase, la herramienta destaca la frase correspondiente en el artículo original, para que puedas comprobarla fácilmente en su contexto. Cuando añades un párrafo, el formato del texto se mantiene y los enlaces apuntan al artículo correcto. Puedes explorar los artículos a los que apunta tanto el enlace original como su traducción. En este caso, el nombre del chile necesita ser corregido. Asegúrate de revisar las traducciones automáticas cuando las utilices. Si no las editas lo suficiente, la herramienta te lo recordará. Si la traducción inicial no es útil en un párrafo, siempre puedes descartarla o utilizar el párrafo original como base para la traducción si lo prefieres. Puedes seleccionar texto y convertirlo en un enlace si existe algún artículo con dicho título. Pese a que la herramienta proporciona algunas capacidades básicas de edición de texto, probablemente quieras centrarte en adaptar el contenido y dejar los cambios de estilo para más adelante, una vez que el artículo esté finalmente publicado. Por defecto, las categorías del artículo se añaden automáticamente siempre que éstas existan en la Wikipedia de destino. No es necesario completar la traducción en una única sesión. Tu progreso se mantendrá automáticamente. El panel de traducciones muestra todas tus traducciones para que puedas continuar con ellas en cualquier momento. Cuando estés satisfecho con tu traducción, puedes publicarla y se convertirá en un nuevo artículo de Wikipedia. A partir de ese momento, puedes editar el artículo como cualquier otro artículo de Wikipedia y, con la ayuda de la comunidad, mejorarlo aplicando un pequeño cambio tras otro. Recuerda que los artículos de Wikipedia no deben ser replicas exactas en contenido. Un artículo que se creó como una traducción puede perfectamente evolucionar en una dirección distinta en el futuro. Esperamos que hayas encontrado útil la herramienta de traducción. Queremos recibir tus comentarios y extender la herramienta para dar soporte a nuevos idiomas y nuevas posibilidades de traducción. Muchas gracias. 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 Gracias.